Amigos, seguramente que la noticia del día son las declaraciones de Roger Federer, sobre todo en Twitter, comentando la posibilidad de unir a la ATP con la WTA, tirando una especie de pensamiento al aire, diciendo, soy yo el único que piensa que este es el momento de unir la ATP con la WTA, y Nick Kirchhoff contestó y puso, sí. Muchos medios pusieron como que eso fue un apoyo de Nick Kirchhoff, no sé, yo quizás soy mal pensado o algo así, pero si puso sí Nick Kirchhoff me da la impresión de que sí, sos el único que está pensando que este es el momento de unir a la ATP con la WTA. Esa fue mi interpretación, me pueden decir cuál fue la de ustedes. Es algo que suena bien, y yo le puedo dar mi diagnóstico o mi predicción de lo que pienso que va a pasar, pienso que se va a unir la ATP con la WTA. Lo dijo Roger Federer, lo secundó de alguna manera Rafa Nadal, y todo el mundo está contento porque suena súper bien. Vamos a unirnos, la ATP con la WTA. ¿Quién puede decir que no? Ahora hay que ver también qué es lo que incluye unir la ATP con la WTA. También apareció un tuit, una respuesta de Billie Jean King, siendo lo vengo diciendo desde siempre, Billie Jean King fue una de las fundadoras de la WTA, que fue la contraparte de la ATP y por su propia cuenta organizaban sus torneos, tenían sus contratos publicitarios, sus contratos de televisión y generaban sus propios ingresos. También su diferente formato de competencia, su diferente formato en el ranking, logos diferentes. Porque, según la palabra de Roger Federer, para el público es muy confuso ver la ATP de una manera, la WTA con otro logo. A mí me gustaría hacer una pequeña encuesta en lo que es el micromundo del canal, para ver si la gente realmente está con esa necesidad de unir a las dos asociaciones, tanto de hombres como mujeres, o si realmente nos preocupa cuál es el formato de uno y cuál es el formato de otro. Yo recuerdo en su momento disfrutar de una gran época de la WTA, que fueron los años 80, los años 90, incluso el comienzo del nuevo milenio en los 2000. Cuando la verdad nadie se quejaba de que el logo de la WTA sea de alguna manera o que alguien juega tres sets, los únicos debates eran por el lado de los ingresos, porque Bill Jenkins fue una de las principales promotoras en abogar, reclamar, exigir una paga igualitaria en los torneos de Grand Slam, que son los que se comparten. También hay un par de torneos más donde el calendario une ATP con WTA. Y esos son los torneos que la WTA recibe igual ingreso que la ATP. En los torneos que son exclusivamente organizados por la WTA no se llega a conseguir la misma cantidad, la misma bolsa, porque seguramente que no se logran conseguir los mismos patrocinios. Las empresas no están interesadas al mismo nivel en poner la misma cantidad de plata en la ATP que en la WTA. Por lo tanto, el circuito femenino reparte menos dinero. Y en el único momento donde el circuito femenino recibe la misma cantidad es en el torneo donde comparte escenario con la ATP. Creo que a buen entendedor pocas palabras. Digamos que de alguna manera se subvenciona con los ingresos de un circuito para compensar los ingresos del otro. ¿Cómo se le llama eso? Lo dejo a su criterio. Vamos a tratar de dejarlo lo menos político posible al video, pese a que es prácticamente imposible. Ahora, si lo vemos por el lado humanitario, ¿y quién puede decir que no? ¿Quién puede salir realmente a decir no, no hay que unir porque estamos en medio de la pandemia? ¿Cómo alguien en el mundo puede llegar a decir que está mal unir? Yo creo que tenemos que aunar esfuerzos, unir ideas para apoyar al mundo. En lo que sea, a este deporte los entrenadores la estamos pasando muy mal con el hecho de no poder trabajar. Nosotros no tenemos derecho a trabajar en este momento. Eso es lo que nos pasa. Uno puede decir, no, la salud primero. Normalmente lo que dicen la salud primero son porque tienen un sueldo pagado al 100% a fin de mes o porque no tienen ningún problema en quedarse 3, 4, 5, 6 meses un año encerrados en la casa. La salud es muy importante. Llega un momento en que uno tiene que poner en la balanza el hecho de que no tengo para comer. Me parece que la salud va a empezar a perjudicarse en 3 o 4 días porque no tengo para comer ni para alimentar a mi familia. Así que creo que, por ejemplo, el planteo que estaba haciendo Rafael Nadal también es bastante lógico y dice, si en muchos lugares están empezando a sacar a la gente a trabajar, ¿por qué nosotros no podemos pegar una pelotita si es en nuestro trabajo? ¿Por qué los profes no se pueden poner un guantecito y tirarle a la pelota y que el otro no la toque? Estamos todos de acuerdo. Me parece que el tenis debe empezar a moverse y creo que se pueden juntar los esfuerzos de la ATP y de la WTA para sacar el deporte adelante en este momento. Ahora, yo creo que la ATP debería empezar a apoyar un poco más a las bases de los mismos jugadores que luchan por un lugar en la ATP. Los ingresos de los tenistas que están participando en los futuros, en los challengers, son paupérrimos. Uno lleva vidas miserables en los torneos y no tiene un gran apoyo familiar. A mí me ha tocado viajar, competir y llevar plata para poder comer un día, dos días. Y si se me ocurría la pésima idea de ganar un par de partidos, tenía que pedir prestado plata para poder comer. No había ningún apoyo de nada, no había ningún apoyo de ninguna federación. La ATP realmente no reparte hacia abajo todo lo que se podría cuando tenemos una micro élite que gana millones de dólares y tenemos una base de la pirámide que vive en situaciones o en condiciones lamentables, en torneos futuros donde no te dejan entrenar. Si no te vas al hotel que organiza el torneo, no te dejan usar la cancha. Tenés que comprar la comida del restaurante que es carísima. No te dan toallas. Sale el agua fría. Yo creo que hay muchas cosas para apoyar en lo que sean las bases de cada una de las asociaciones más allá de que Serena Williams y Roger Federer ganen la misma cantidad de millones de dólares cuando ganan el abierto de los Estados Unidos. Me parece a mí. Ahora, Rod Leiber, perdón, Rod Leiber. Roger Federer organiza la Leiber Cup que, según la frase que sostiene a la competencia, es para honrar a los grandes campeones del pasado y a las promesas del futuro. Yo nunca vi a Martina Navratilova coacheando a nadie, a Billie Jean King, a Abrela Sabatini, a Steffi Graf. No hay torneo más masculino que la Leiber Cup. No se consigue más masculino que la Leiber Cup. Porque realmente son una cantidad de hombres chocándose el pecho, haciendo flexiones en el piso, gritando, insultando. Está bien, es un lindo momento como para dejar egoísmos del lado. Por eso es que todas estas cosas las tenemos que poner en la palestra, en la bandeja de opciones, para ver qué es lo que realmente podemos hacer para que el tenis, tanto masculino o femenino, sea mucho más igualitario. Y que sea mucho más, perdón, un igualitario no me gusta, que sea mucho más justo. ¿Por qué los jugadores de dobles en el circuito ATP ganan tan poco? ¿Por qué los doblistas ganan tan poco? ¿Por qué son menos que los inglistas? ¿Por qué ganan tan poco los doblistas? ¿Por qué los jugadores que juegan en Challengers viven tan miserablemente o que viven en futuros? Ni hablar, que ganas el torneo ni siquiera te alcance para pagar tu viaje y para pagar el alojamiento y para pagar la comida siendo el campeón de un futuro. El campeón de un futuro hasta hace muy poco ganaba 1300 dólares. Y uno tiene que estar entre los dos días de entrenamiento y los días de competencia, más o menos unos 8 o 9 días de hotel, de alimentación, más el pasaje y de vuelta. Y si te toca pagarle a tu entrenador, preparador físico, estás debiendo plata después de haber terminado. ¿Qué es lo que vamos a juntar? ¿Qué es lo que vamos a hacer para unir la ATP con la WTA? Esa es mi duda, por eso me gustaría que sea un debate entre nosotros. En tiempos de corrección política es muy complicado esto. Si suena bien se hace, punto. No importa cómo, no importa quién es el perjudicado, no importa si es sostenible o no. Yo creo que tenemos que hacer un gran trabajo desde las asociaciones para promover el tenis en general. Y si tenemos un torneo que no es muy popular por el hecho de que no hay tantos hombres que elijan este deporte, o porque no hay tantas mujeres que elijan este deporte, ¿por qué hay que darle igual importancia o igual preponderancia a un torneo que tiene menos participantes, tiene menos asistencia de público y tiene menos rating en la televisión? ¿No sería injusto realmente pagarle menos al que está produciendo más y pagarle igual al que está produciendo menos? Yo creo que eso tiene un nombre y no lo voy a decir, pero lo pueden fácilmente interpretar ustedes. Así que habría que realmente analizar muy bien qué es lo que se va a unir, porque está claro que hombres no pueden competir con mujeres salvo que alguien decida que va a cumplir con ciertas condiciones como para competir en el género diferente al de uno por nacimiento. No se puede competir entre ellos, pero sí tienen que recibir exactamente el mismo ingreso pese a que no generen el mismo dinero. Y hay que decir que este representante o esta representante es igual de grande o importante, pese a que no puedan competir de ninguna manera. En fin, hay mundos que están dominados por el tenis femenino, o hay mundos... perdón, hay mundos... Estoy tratando de ubicar las palabras porque es muy complicado hablar de estos temas en ciertas plataformas. Así que discúlpenme, estoy buscando todos los recovecos del idioma español para no caer en falta. El mundo de la moda está completamente dominado por cierto género. El mundo del fútbol está dominado por cierto género. Y de a poco se empiezan a escuchar voces de tratar de imponer una igualdad tanto en el fútbol masculino y en el fútbol femenino en cuanto a los ingresos. Porque evidentemente la mejor jugadora del mundo, por lo visto, merece recibir el mismo ingreso que el mejor jugador del mundo. La mejor jugadora del mundo que tengo entendido que es estadounidense debería cobrar exactamente lo mismo que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. ¿Por qué? ¿Por qué un hombre va a ganar más que una mujer? Ahora, es completamente justo que un jugador que juega en la segunda división de Argentina apenas tenga para pagar su sueldo y que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo puedan comprar un país pequeño. ¿Por qué entre el mismo género se puede cobrar menos pero en distintos géneros tiene que haber una igualdad? Poniendo en la palestra... ¿Quién? El que cobra más, el que cobra menos, el del medio, ¿dónde empieza y dónde termina? Ahora, dicho todo esto, me parece que hay que unir esfuerzos unir esfuerzos y tratar de premiar los mejores esfuerzos de las mejores maneras y tratar de brindar oportunidades. Yo creo que esa es la mejor manera, brindar oportunidades, crear escenarios como para que la gente realmente pueda desarrollarse y hacer crecer el deporte. Yo estoy completamente seguro que si el mundo de la moda fuese completamente dominado por los hombres, los modelos masculinos cobrarían muchísimo más. Y si las mujeres fuesen las que reventaran los estadios de fútbol y comprasen los pósters de las mejores jugadoras yo estoy seguro que las mujeres dominarían el mundo del fútbol. Yo sinceramente soy un promotor de la igualdad de oportunidades y de premiar a los mejores en un ámbito competitivo. Eso es lo que tengo para contarles. Sin ánimo de levantar polémica pero es un tema que sí levanta polémica y que yo estoy seguro que va a avanzar. Estoy seguro que va a avanzar, que va a ir para adelante y me gustaría saber qué opinan ustedes. Así que eso amigos, si les interesó, si les gustó no olviden de darle like y no olviden suscribirse acá. Nos vemos en la próxima.